Números que dan en general, pero pueden tener cohortes, no son los servicios gratuitos como para un proyecto un poquito grande de una radio que queramos tener. Hace poco hicimos un radioclip, pueden entrar en radialistas, en el área de capacitación, y ahí van a ver precisamente un radioclip con un video y un manualcito, un tutorial que explica cómo poder saber cuántos oyentes online tiene una radio en línea. Si van, como les digo, a radialistas, ahí van a encontrar en el área de capacitación, radialistas.net, y aquí en el área de capacitación, ya les voy a mostrar la pantalla, en el área de capacitación, el último que se hizo fue que distancia cubro con mi radio, hay otros de cultura libre, la conferencia perfecto, y hay un clip que se llama Solo me escucha mi mamá, y en este radioclip de Solo me escucha mi mamá, tienen también el enlace de un tutorial muy detallado, y también de un video que les explica exactamente cómo saber cuántos oyentes tiene una radio online. En algunas es difícil saberlo, porque tienen reproductores de flash embeídos dentro, y es un poquito complicado saberlo, pero en la mayoría de radios podemos, con estos iconitos, y aquí se les explica cómo hacerlo, podemos tranquilamente ver y saber cómo podemos tener una claridad de una audiencia. ¿Por qué llamamos a ese clip Solo me escucha mi mamá? Porque en muchas radios online a veces pasa eso, estoy haciendo un programa de tres horas, lo trabajé, hice mucha producción, entro a las estadísticas de mi sitio y me escuchan siete personas, o tres personas, o veinte personas, entonces, hacer un esfuerzo tan grande para que nos escuche tan poca gente, hay que valorarlo. Si eres una radio FMM que ya estás haciendo una producción, es barato, como decimos, transmitirla también online, pero si eres un productor, habría que valorar si a lo mejor no te sale mejor hacer esa inversión de tiempo para producciones, spots, y de esa manera poderlo colgar en una página que siempre esté ahí. Hoy lo escuchan dos personas, mañana cinco, pero al cabo de tres meses a lo mejor tienes 500 escuchas. Entonces, el limitante mayor de las radios online es que simultáneamente la mayor parte de servicios no permiten mucha audiencia. Incluso, aunque nosotros digamos, bueno, yo tengo un servidor que permite 3.000 oyentes, el problema de las radios online es que hoy por hoy el acceso a internet cuesta todavía mucho. En América Latina hablamos del 30-33% de acceso a internet, entonces, si hacemos una programación de radio online, ¿para quién la estamos haciendo? Sí, tiene que ser para un grupo muy concreto, muy específico, que además tenga el recurso o bien para ir a una cabina o para pagar una conexión a internet. Hay gente que dice, bueno, pero hoy en los celulares ya tenemos internet. Sí, pero ¿cuánto cuesta, por ejemplo, pagar un servicio de datos para cualquier sistema de telefonía? Es todavía muy caro. Entonces, escuchar radio online todavía es caro. Entonces, por un lado, la audiencia tiene un límite, ese límite va a ir en función de la plata que tengamos, que seamos capaces de pagar, pero además está el tema de la audiencia. Escuchar radio en FM no cuesta dinero. Compramos una radicito pequeña o incluso los celulares, muchos tienen receptores de radios en FM y escuchamos con eso y no pagamos. Como mucho unas pilas que al año pueden gastarse, ¿no? Mientras que escuchar radio online hay que pagar el acceso a internet. A no ser que alguien tenga la ventaja de disfrutar de una wifi libre todo el día, el resto tiene que pagar 30, 20 y pico dólares por mes, por una banda hecha de casa y por las tarifas de celular. Las tarifas planas cuestan más o menos eso y uno, como son de datos además limitados, los de teléfonos, gastaríamos en 5 días todo nuestro plan de datos escuchando radio online. Entonces, esas son un poco las dificultades, ya hablamos de las ventajas. Ahora bien, ¿cómo se puede hacer esto o qué necesitamos, mejor dicho, para poder poner una radio online? Rommel Flores nos saluda también y CPR Radiofónicas de Argentina, que son fieles también a la videoconferencia de radio listas, nos saludan desde Buenos Aires. Así que un saludo a todos y si quieren ir haciendo preguntas, como les digo, las podemos ir ya tipeando y escribiendo y luego las vamos compartiendo. ¿Qué necesitamos para tener una radio online? Bueno, a ver, lo primero que necesitamos es un servidor, es decir, una computadora, suelen ser servidores porque son computadoras remotas, computadoras que no están por lo general en nuestra oficina, en nuestra radio, en nuestra casa. Entonces, este servidor tiene que tener un servicio, un programa de streaming instalado en el servidor. El streaming significa que yo puedo transmitir audio directamente y ese audio es recibido por la audiencia. Entonces, no sirve un servidor web normal, sino que tiene que ser un servidor que pueda tener este servicio de streaming. Hay servidores de pago y hay servidores gratuitos. Por ejemplo, de los servidores gratuitos, vamos a ver un par de ellos, los más conocidos. El primero es GIS TV, que es, aunque tiene el dominio TV, se llama GIS y es no TV, precisamente porque no es para televisión. Es un servicio independiente de streaming, ¿no? Nos permite, sobre todo a medios comunitarios, porque no permite transmisiones comerciales, poder tener una radio online a través de ese programita que les decía que se instala en el servidor. En este caso son programas de Icecast, que es un software libre para tener radio online. Entonces, podemos instalar acá, en GIS TV, que es gratuito, como les digo, y hay otro sistema, este con una visión más comercial, que GIS TV, que como les digo, va más dirigido para organizaciones y movimientos sociales. Este de Listen to my radio, se escribe Listen to my radio, creo que todos lo conocen. Igual se lo voy a colocar por acá, ese es el primero, y el siguiente se lo voy a pegar también en el chat para que puedan tenerlo, ¿no? Ambos. Rommel Flores nos dice que GIS TV es muy bueno, que empezó con su proyecto radio hace cuatro años y para empezar es muy bueno. Sí, yo les recomiendo que usen GIS TV y principalmente por lo que les comentaba, porque además utiliza una plataforma libre sobre Icecast y Listen to my radio trabaja con Southcast. ¿Qué es Icecast y Southcast? Es el software que, como les decía, se tienen que instalar en el servidor. Eso generalmente viene instalado, ustedes no tienen que hacer nada, cuando contratan o cuando abren una cuenta en alguno de estos servicios, automáticamente ya viene instalado Southcast o Icecast. Entonces, esto es lo que tenemos en el servidor, ¿sí? Entonces, por un lado, el servidor, ya lo tenemos, ya abrimos nuestra cuenta, ya lo contratamos, ya. Vamos a subirlo un poquito más, ahí. Me decía Eli que se escuchaba un poquito entrecortado el audio. Entonces, una vez que tenemos este servidor instalado, lo siguiente, el siguiente paso es instalar en nuestra computadora una especie de transmisor, que es un software, ¿no? Para poder mandar la señal desde nuestra computadora hasta el servidor de streaming. Este transmisor es un plugin, es un pequeño software que podemos instalar, como digo, bien en cualquier sistema operativo, hay opciones para Windows, para software libre y para Mac. Podemos instalarlo y con eso y unos datos que nos dan, no podemos conectar directamente a través de nuestra plataforma, ¿no? Entonces, como digo, tenemos el audio, tenemos nuestra computadora y ahí instalamos el programita. ¿Qué programas vamos a necesitar para poder transmitir? Es decir, ese Southcast o ese Icecast, ¿cómo vamos a poderlo instalar en nuestra computadora? Es muy fácil, hay muchos manuales que les podemos pasar y solo nos vamos a centrar en explicar como las dos opciones que tenemos para hacer, que son las más fáciles. Como ven, tenemos hoy un escritorio de Windows, en Radelista estamos utilizando ya GNU Linux, lo que hicimos fue instalar una máquina virtual, ¿sí? Con un programa que se llama VirtualBox y VirtualBox nos permite poder trabajar dentro de lo que es Windows con, perdón, dentro de lo que es GNU Linux, tenemos distribución Ubuntu Studio, entonces podemos trabajar directamente, como les digo, con ese programa. Estamos ajustando un poquito el audio porque como estamos transmitiendo con esta máquina virtual, vamos a ver si ahí, Eli, y nos dicen si ya está más ajustado, ok, nos dicen que sí. Entonces, bien, como les comentaba, tenemos esta máquina virtual a través de un programa que se llama VirtualBox, nosotros trabajamos ya todos Radelistas con un sistema libre, un sistema operativo libre que es Ubuntu Studio y en Ubuntu Studios ya tenemos instalado VirtualBox y a través de VirtualBox hemos instalado Windows porque principalmente las radios todavía utilizan dos programitas, pero hoy les tenemos una buena noticia y ya les vamos a explicar que ya no va a hacer falta utilizar Windows porque si antes muchas radios utilizaban Windows por el automatizador de radio, hoy eso se solucionó y hoy tenemos un automatizador de radios, ya les vamos a mostrar, libre, que podemos trabajar tanto en Windows como incluso en plataformas GNU, es decir, ya no hay excusas para que las radios no puedan trabajar en GNU Linux y se lo vamos a demostrar hoy. Entonces, vamos a empezar con dos programas que son como los más conocidos y los que la mayor parte de radios utilizan para hacer radio online. Por un lado utilizan un automatizador que se llama Zara Radio, seguro que todos lo conocen, todos hemos trabajado con él, y por otro lado se trabaja con el plugin, ya verás Rommel que es bien interesante porque funciona perfecto y además sustituye un poco al famoso Zara Radio. Empecemos con lo antiguo, con lo viejo, con el software privativo, porque Zara Radio es gratuito pero no es un programa libre, no se pudo tener el código, de hecho Zara Radio tuvo una estrategia no muy ética que fue que sacó este software libre, perdón, este software gratuito, free software, la gente lo empezamos a usar, empezamos incluso a difundirlo y cuando ya todo el mundo lo utilizaba, cortaron en la versión 1.62 el desarrollo de este programa y empezó a llamarse Zara Studio y a pagar. No es muy caro pero ya no siguieron desarrollando Zara Radio y ahora es Zara Studio, entonces el desarrollo quedó parado. ¿Por qué digo que es una práctica poco ética? Porque bueno, utilizaron que era un programa gratuito para hacer difusión y luego ese es el problema de los software privativos que como nadie puede acceder al código, ahí se quedó el desarrollo parado y nadie pudo seguir trabajando y enriqueciendo este programa. Entonces ya Zara Radio no va a mejorar ni empeorar, está ahí, se quedó parado y el que quiera mejoras tiene ya que pagar por la versión Zara Studio pero como les digo esto es el pasado, estos son los software privativos, ya tenemos una versión y un software libre que les vamos a contar después de este para que puedan utilizarlo en sus radios y ya migrar a GNU Linux. Entonces con Zara Radio ¿qué es lo que hacemos? Automatizamos nuestra programación. Yo puedo ser una radio en FM o puedo ser una radio que, por ejemplo, supongamos no tengo FM sino que quiero transmitir solamente por streaming, no hay problema. Tengo mi Zara, en este caso, en esta primera opción para los que trabajan con este programa y lo que necesito es un programa, un software que me tome lo que se llama un DSP, un procesador digital del señal, que me tome la señal del Zara Radio y la pueda enviar al aire. Para eso utilizamos este programita que se llama SouthCast. SouthCast, para poderlo abrir, lo tengo que instalar y me lo dispara, me lo abre, este programa que se llama WinAM. Voy a WinAM y en opciones, preferencias, en el DSP elijo el que acabo de instalar. No bien instalado, hay que instalarlo para no detenernos mucho. Si alguien quiere, hay muchos manuales en internet y videitos de cómo instalar SouthCast, es doble clic. Lo interesante de esto es que SouthCast nos permite dos formas de transmitir una radio online. La primera, si ustedes van a la pestaña Input de la entrada del SouthCast, de esta pestaña, perdón, de este DSP, de este pequeño software que nos permite tomar el audio y mandarlo por streaming, en el Input yo tengo una opción que me dice Input Device, es decir, qué dispositivo de entrada quiero. Y me lo va a tomar, o me da dos opciones, una es WinAM, que es recomendado, lo recomiendan porque como lo hacen ellos, es así. Si yo elijo WinAM, lo que va a hacer el programa es que me va a enviar a mi servidor de streaming, a ese servidor que dijimos que tenemos que tener, me va a enviar la señal de WinAM, cosa que no nos interesa mucho porque WinAM es un reproductor, no automatiza la programación. Por ejemplo, yo lo dejo sonando y va sonando en orden, pero si yo quiero que a las 3 de la mañana me dé la hora o alguna otra cosa así, no va a poder porque no automatiza, solo reproduce. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Elegimos SoundCard Input, es decir, la entrada de la tarjeta de audio. ¿Para qué? Para que si yo estoy utilizando un programa como Zara Radio, lo que va a hacer el WinAM es que toma la señal de la entrada de Input, de la entrada de la tarjeta y me lo manda al streaming, me lo manda por la radio online. Entonces, de esta manera no estoy atado a usar WinAM, sino que puedo utilizar la transmisión directamente que estoy haciendo por Zara Radio. Saludamos a Germán de Misiones, que se está sumando a esta videoconferencia y nos saluda por el chat. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer si yo quiero, por ejemplo, mucha gente nos escribe diciendo, miren, yo tengo mi radio y tengo mis micrófonos, mi programa que utilizo para automatizar la emisora, sea el que sea, y tengo también, no sé, una unidad móvil y los teléfonos que me entran por la consola. Yo quiero que toda esa programación me salga por la radio online, no solo lo que tengo en la computadora. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Miren, es muy sencillo. Nosotros, por lo general, la salida de la computadora, los que tienen una tarjeta normal, que tienen una tarjeta, por ejemplo, con los tres conectores, el verde y el rosa, por lo general, hay otro que es el azul, que es la entrada de línea, el verde es la salida de la computadora que por lo general va a la consola. Entonces, lo que me suena en mi computadora, dígase el automatizador, el reproductor, lo que utilicemos, esa salida la llevo a la consola. A esa consola tengo que llevar también los micrófonos, todas las fuentes de sonido están en la consola. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La salida de la consola, si es una radio de FM, probablemente esa salida va al transmisor, pero todas las consolas suelen tener una salida auxiliar, o una salida UTL, todas tienen dos salidas, el master output, que suele ser el que llevamos al aire, y luego otra salida adicional. Bueno, esa salida adicional, lo que tenemos que hacer es llevarla a la computadora, otra vez, ¿no? A la entrada de línea de la computadora, o a la entrada del micrófono, preferiblemente si tiene entrada de línea, que es el azul, a la entrada de línea, ¿ya? Entonces, a la entrada de línea, lo que hacemos es que estamos llevando todo, incluso el audio que estaba en la computadora. Ahora, entonces, todas las fuentes de sonido que van a la consola, de la consola las volvemos a meter a la tarjeta de audio, ¿sí? Entonces, en la tarjeta de audio, tenemos que conectar donde dice Input, Sound Car Input, tenemos que tenerlo siempre en la entrada de la tarjeta, ¿ya? Y ahí lo que vamos a hacer es entonces decirle a este programita, al Southcast o al Icecast, al que utilicemos, que nos mande eso que está entrando por la tarjeta, que ya es la mezcla de todo, micrófonos, el programa, o todo lo que tengamos, que nos lo saque a nuestra radio online, que lo mande al streaming, ¿sí? Entonces, lo único que hay que hacer es eso, decirle al Southcast o al sistema que estemos utilizando, que nos utilice la entrada, el Sound Car Input, y de esa manera poder mandar al aire digital, al aire virtual, al aire de la radio online, la señal que está entrando por la tarjeta, micros, todo. Ojo, si utilizan Windows, probablemente al principio no les funcione, ¿por qué? Porque van a tener que en la parte de abajo, a la derecha, todos tienen, los que usan Windows todavía, un altavocito pequeño, si le dan dos veces, se les va a desplegar una ventanita, ¿no? Donde puedo elegir opciones, propiedades, grabación, y en grabación puedo ir eligiendo entre la mezcla estéreo, la línea de entrada o el micrófono. Entonces, hay que seleccionar esa parte de ahí en la entrada, porque si no, es probable que la tarjeta no sepa cuál de las entradas tomar. Entonces, jueguen un poquito con esta tarjeta y van a poder sacar toda su transmisión al aire. Seguro que alguna radio ya lo está haciendo, pero hay muchísimas radios que todavía preguntan el cómo poder sacar, o bien con Zara o bien con cualquier sistema, sus transmisiones al aire. Nos saluda también Rudy Escalante, desde Guatemala, saludos para ti. Y Joan, saludos conectado desde Venezuela. Un saludo también para la patria bolivariana de Venezuela, desde aquí, desde Quito. Bueno, un sorbito de agua y seguimos con la parte de la transmisión. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera compartir. Lo puede ir haciendo. También nos saludan a través de Twitter, que dicen, mejor Twitter. Saludos desde Guayaquil, Universidad Católica. Soy Guillermo del Campo, espero contar con la presencia de ustedes. Ojalá podamos darnos un salto por allá, por Guayaquil, la Universidad Católica, a los que saludamos desde aquí, desde Quito. Entonces, esta es la forma que tenemos de salir al aire con una radio online y no solamente con lo que tenemos en la computadora, sino con todo lo que puede ser un estudio normal de radio con unidades móviles, teléfonos, llamadas o una transmisión normal de FM. Solamente, como digo, seleccionar siempre que nos tome el programa, este DSP, el procesador digital, la señal de entrada de la tarjeta, el Sound Car Input, y poder transmitir. Ojo, si tenemos la tarjeta que viene integrada en la computadora, en la placa madre, en la motherboard, hay que tener cuidado porque hay muchas de estas tarjetas que no son muy buenas, que no son full duples. Full duples permite transmitir y recibir al mismo tiempo y probablemente no nos permita o nos dé algún problema al hacer esto. Si nos lo da, en la parte de la elección de la tarjeta podemos probar con mezcla estéreo y suele funcionar, ¿sí? Pero a lo mejor tienen algún problemita porque, como les digo, estas tarjetas no suelen ser full duples, permitir la entrada y la salida, ¿sí? Bueno, eso sí queremos hacerlo con Zara Radio o con Winamp. ¿Cuál es la novedad y cuáles otras alternativas que tenemos? A ver, habíamos hablado de GizTV o habíamos hablado también de FreeSouthcast, pero ustedes podrían utilizar, de hecho ahora mucha gente lo está usando, programas que nos permiten hacer videoconferencias como este, LiveStream, o como Ustream, ¿sí? Que nos permiten transmitir audio y video, pero podremos elegir solo audio. Y de esta manera poder tener también un servidor de streaming sin necesidad de que sean estos específicos de radio, ¿no? Podemos conectarnos a LiveStream y transmitir nuestra programación. Esto en cuanto a otro tipo de servidores que podríamos utilizar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer luego para que la gente nos escuche? Ya hemos visto cómo generar la señal en nuestra computadora, vamos a ver ahora el otro método con este programa alternativo que les comento. Ya hemos visto que tenemos que tener un software o un servidor de streaming con un software instalado, pero ahora cómo la audiencia nos escucha, cómo la gente puede escuchar nuestra radio online. Bueno, principalmente para escuchar la radio, nosotros no tenemos por qué tener una página web propia, ¿sí? Porque el servidor de streaming es independiente a la página web. Puede ser un blog, por ejemplo, no hace falta que sea una página, puede ser un blog gratuito, una página gratuita, y lo único que tenemos que hacer es insertar un reproductor en nuestra página, y ese reproductor por detrás tiene el código de ese streaming, cuando nosotros hablamos o en Guist TVE o en cualquier página, incluso ahora les voy a comentar, en Venezuela, la gente de Software Libre de Venezuela está ofreciendo un servicio de streaming para medios comunitarios de forma gratuito para ir haciendo pruebas con esto, ahora les voy a comentar dónde pueden encontrar los datos. Entonces, cualquier servidor de streaming nos va a dar una dirección, una IP, esos numeritos 192, 100 tal, 2, 7, ¿no? Esos cuatro grupitos de números, dos puntos y otro número, por lo general suele ser 8000, 8002, 8027, algo así, ¿no? Entonces, eso es el puerto, el puerto de conexión. Entonces, a nosotros nos van a dar esos datos y una clave para podernos conectar. Entonces, si nosotros queremos poner un reproductor, lo único que tenemos que hacer es agarrar esta radio online, este reproductor, y ponerlo en nuestro blog o en nuestra página web y ahí ponerle este código, esta IP, ¿sí? Para que la gente se pueda conectar a nuestra radio online. Entonces, es independiente el servidor de streaming con el servidor de página web. No hace falta, como digo, que contratemos una web como tal en un blog o en la página que ya tenemos, podemos insertar un reproductor para que la gente haga clic y nos escuche, ¿no? Nos saludan desde, bueno, Elik antes decía que tenía problemitas con el sonido, parece que ya nos escucha bien y nos saluda desde Arequipa, la ciudad blanca del Perú, estamos en contacto. Un saludo para toda la gente de Arequipa, muy lindo, Arequipa. También nos saludan desde Chiapas, los compas de Comaninel a los que conocemos. Un saludo fuerte, dice que están transmitiendo en vivo las jornadas radiales de los medios libres. Buenísimo. Vamos a estar pendientes y les invitamos, ahí en el chat del live stream está Comaninel, Comaninel, Nilel, perdón, punto RG, para poder entrar. Y también Joan dice saludos a todos los panas, me conecté tarde, pero ¿puedo conseguir el video luego para verlo completo? Sí, de hecho, les comento una novedad en la página de Radialistas, arriba a la derecha, donde suele estar el videíto. Ahí tienen un acceso a videoconferencias, hacen clic y van a poder acceder a todas las videoconferencias, creo que ya hay nueve o diez que hemos tenido en Radialistas, están todas subidas a nuestro canal en YouTube, entonces pueden acceder y escucharlas después. La última tuvimos un problema, que trabajamos el tema de diversidad sexual, no se grabó, esperamos que con esta no esté el mismo problema y esa no está disponible, pero el resto las tienen todas en el canal de Radialistas. Vamos con la novedad, es decir, ¿qué alternativas tengo para poder utilizar y hacer radio online de forma libre? Muchas radios, hasta ahora, cuando hemos ido a talleres y les decimos anímense, pásense a software libre, estamos luchando muchas veces por los medios comunitarios, por liberarnos de las transnacionales, de las que patentan el conocimiento, pero luego seguimos utilizando software privativo. Ah no, pero es que lo compro pirata en una esquina. Sí, pero estamos perpetuando un modelo de negocio privativo donde a esta gran empresa de la M, no de la M de las semillas Monsanto, sino la que es igualita, pero en el tema del conocimiento del software, que es Microsoft, esta gran compañía, lo que le interesa también son unas cifras globales, que la gente diga, ah no, el 80% sigue usando Windows, aunque paguen la mitad, con la otra mitad, ya están haciendo que su negocio sea muy rentable. Entonces, aparte de todo eso, tecnológicamente las máquinas rinden más y aparte de todo eso, no entran virus, es lo mejor de utilizar software libre. Hay una videoconferencia sobre el tema de cultura y software libre, que si quieren pueden ver en el canal de videoconferencias. Pero bueno, antes de la radio decían, no, es que no tenemos editores de audio. Bueno, eso ya no es así, hay dos editores, uno se llama Audacity, que también sirve en sistemas operativos como Windows y Mac, pero se puede utilizar en sistemas operativos libres, de GNU Linux, que va muy bien. Y si quieren algo un poquito más parecido a los software editores multipistas que están acostumbrados a utilizar, hay un programa que se llama Ardour, también radialistas hemos hablado bastante de él, le voy a poner aquí el nombre, se llama Ardour, ¿sí? Entonces, Ardour es un editor de audio multipistas que no tiene nada que envidiar a los otros editores con los que ustedes trabajan. Nosotros llevamos ya dos años montando y editando todas las producciones de audio con Ardour y si escuchan no ha habido mayor cambio ni ningún problema. Pero muchas radios que transmiten en vivo decían, bueno, sí, ya tengo Ardour, Audacity para editar, nosotros utilizamos, por ejemplo, la distribución Ubuntu Studio de GNU Linux, que trae ya todos los programas instalados, trae Ardour y la mayor parte de programas que se necesita, Ubuntu, perdón, los que he ido mal, Ubuntu Studio. Entonces, tenemos todo el tema de Ubuntu Studio en la página web, pueden encontrar, en radialistas hemos hecho un manual de cómo ir paso por paso instalándolo y cómo a través de unos videos utilizar Ardour, pero la radio nos decía, bueno, tenemos el editor de audio, tenemos todo lo demás, pero no tenemos un programa que automatice nuestras transmisiones y que nos permite incluso hacer también streaming. No hay una especie de Zara radio libre, no gratuito, sino libre, que se puede instalar en plataformas de GNU Linux. Bueno, miren, hace tres días, 4 el 23, si no me equivoco, tuvimos un parto, ¿sí? Dio a luz un programa que se llama Radit, ya, radit.org. Le damos desde aquí un caluroso abrazo a nuestro amigo Víctor, Víctor Algaba, que es el editor, el programador de este programa, que está publicado una licencia GPL, una licencia de Free Software, de Software Libre, y que tiene versiones tanto para Windows como para Software Libre, para GNU Linux. O sea, es decir, si alguien dice, mira, lo que pasa es que no estamos todavía animados a cambiar, es un mito eso de que para cambiarse a Software Libre había que ser un geek y que todo va por una pantalla negra, nada que ver. Es decir, es prácticamente el mismo escritorio y prácticamente lo mismo que tienen ustedes ahora los que trabajan con Windows. Entonces, el mismo escritorio, la misma forma de trabajar, en 5 días ya conocieron un poco y saben hacerlo tranquilamente. Entonces, anímense, migrense, váyanse con Ubuntu Studio, porque ese problema, como les digo, que teníamos antes del software de Radit ya se solucionó. Es un programita, ya se lo voy a mostrar, que se pueden bajar desde la página Radit.org. Entran a Radit.org y automáticamente, ya les voy a poner aquí el enlace. Entonces, Radit, vamos a ponerlo en la pantalla para que lo puedan ver, es un software automatizador, muy parecido, prácticamente igual a Zara Radio. ¿Se copiaron? Bueno, se inspiraron. ¿Por qué? Porque les cuento un secreto. Zara Radio es una copia de un programa que se llamaba Raduga. Prácticamente se copió el funcionamiento y Raduga es el programa sobre el que está basado Zara Radio. Este programa se inspiró, aunque tiene algunas otras cosas de otros programas, como Dinesat, en la forma en la que han manejado Dinesat, recuerda un poquito incluso en los colores, pero el funcionamiento es muy similar, es decir, nadie va a notar diferencia con Zara Radio. Y es un programa que, como les digo, se puede instalar tranquilamente en versiones como Ubuntu Studio. Yo lo estoy haciendo, como les digo, en esta máquina virtual sobre Windows que hemos instalado para mostrarles también el Southcast y el Zara Radio, porque sé que todavía muchas radios utilizan principalmente este sistema, pero lo tengo instalado también en la máquina principal, en Ubuntu Studio, y corre perfectamente. Nos da la hora, nos da la temperatura, funciona de la misma manera. Incluso tengo aquí a la izquierda la ventana de música, donde sale el reproductor principal. Aquí a la derecha tengo la hora, tengo también la parte de los eventos que puedo ir cargando, y puedo sacar incluso dos ventanas auxiliares, en la parte de arriba, y la ventana de logs, donde me va a ir diciendo la transmisión. Entonces, yo puedo tener mi pantalla o mi música, mi tanda principal de música a la izquierda, dos reproductores auxiliares, y puedo planificar eventos de la misma manera que los planificaba en el Zara. Puedo tener un evento aquí, y ese evento me puede tener una periodicidad de una vez al día, le puedo poner la fecha y la hora, y de momento el tipo de evento puedo elegir solamente ficheros de tandas. Me consta, esto es una versión beta, beta significa que está todavía en pruebas, que van a irle incorporando la mayor parte de eventos que conocemos ya por el Zara Radio, por ejemplo, conectarse a una radio online, conectarse incluso a servidores de satélite, pero ahora lo que tenemos es el fichero, es decir, ya podemos hacer nuestra programación y transmitirla por este programa. Es muy sencillo de manejar, sobre todo, como les digo, si ya todos manejaron o si ya conocían Zara Radio, cualquier programa. Tienen también una página de foro, en Reddit pueden entrar a Comunidad Foro, y pueden entrar a todo lo que son discusiones, recomendaciones, desde aquí están los enlaces también para bajar el programa, y además la gente de la Fundación Reddit tiene un canal en YouTube, le voy a copiar aquí, se llama Fundación Reddit, es el canal, y en ese canal pueden ver diferentes videos, muy detalladitos de cómo incluso instalar Reddit, por ejemplo, en Canaima, el primer video que nos sale. Canaima es una distribución de software libre, que se ha hecho para Venezuela, lo ha hecho la gente de Software Libre de Venezuela, y lo pueden bajar desde su página web, desde Canaima, y aquí les explica cómo instalar Reddit en Canaima, que es software libre, cómo instalarlo sobre su Ubuntu, cómo instalarlo, por ejemplo, sobre Ubuntu, también viene un poquito más abajo, y lo bueno de este programa también, por ejemplo, es que tiene una aplicación que se llama Meteo, donde yo le puedo poner directamente en qué ciudad estoy, por default él me lo va a tomar de la computadora, y aquí en la parte derecha me va a salir ya la hora, la temperatura y la humedad, automáticamente, por este programita que se llama Meteo. ¿Qué tengo que hacer si yo quiero además transmitir con este programa, con Reddit, mi radio online? Bueno, en el tutorial ahí dice radio online, cómo crear una radio online a través de este programa de Reddit, pero es muy sencillo, ¿por qué? Porque Reddit también tiene una aplicación que se llama Reddit Cash, Reddit Cash nos permite conectarnos a servidores, tanto IceCast como a servidores SouthCast, entonces yo aquí en esta aplicación, que se instala con doble clic, le pongo qué tipo de dispositivo quiero para transmitir, si quiero mi tarjeta, etcétera, le pongo el servidor, la clave, y si quiero transmitir en MP3, en OGG o en AAC+, cosa que algunos otros procesadores de señal no tienen. Entonces, le doy play y ya automáticamente lo que vaya transmitiendo por Reddit, voy a poder trabajar y voy a poderlo transmitir a través de este Reddit Cash Encoder. Como ven, las dos aplicaciones están juntas, las dos aplicaciones se entienden perfectamente, las puedo usar en Windows, pero ¿para qué? Es decir, es muchísimo mejor que podamos trabajar ya con Geneulinus, porque si el inconveniente de muchas radios para migrar era el hecho de decir, no hay un automatizador, no hay un encoder sencillo, aunque había un programa que se llama Internet DJ Console, que nos permite también hacer streaming sobre Geneulinus, o el propio IceCast, aunque era haber que configurarlo en un documento de texto, hay varias opciones, pero si quieren un automatizador, ya lo tienen. Nos consta que hay otra iniciativa que se llama Libre Radio, había alguien por ahí de emisiones antes, de alguna radio de emisiones, bueno, la gente de Misol, de emisiones software libre, están desarrollando también otra aplicación, esta sobre Python, que también va a permitir automatizarse, que están en pruebas, y bueno, quizá también pronto tengamos ya dos opciones, pero hoy por hoy, señores, señoras, de las radios comunitarias de toda América Latina, si quieren migrar, tienen la oportunidad con Radic, se los recomiendo, la verdad es que funciona muy bien, lo hemos venido probando, y bueno, agradecer a Víctor Algaba y a toda la gente de Fundación Radic por esta iniciativa que han tenido, la verdad, que nos han dado un espaldarazo a todo el tema de las radios, y ahora vamos a podernos liberar realmente, porque si era cierto que faltaba esta aplicación, para poder transmitir ya con aplicaciones totalmente libres. A ver, tengo algunas cositas por aquí, por el chat, desde aquí, María del Carmen Ceballos, hombre, de SISPAL, dice, saludos radialistas de SISPAL, los acompaña en la videoconferencia, genial, María del Carmen, muchas gracias, SISPAL.net, también están haciendo algunas videoconferencias, pueden entrar a su canal y irlas viendo, con María del Carmen, Pepe Rivera y todo el equipo de SISPAL, aquí le mandamos un fuerte abrazo, hombre, Cazadores de Tornados, un abrazo fuerte también, Cristian, desde Buenos Aires, Argentina, Rómez, ya te pusimos la dirección ahí, Germán dice, la conferencia ya la pasaron, quedó grabada para verla, estamos todavía, pero está grabada, cuando terminemos va a estar en el canal, la recomendación del Sofi, el nombre ya lo pusimos, se llama Radit, está ahí en el link de arriba, Joan dice, ¿con este programa puedo programar tandas musicales como en el DineSat? Correcto, Joan, este programa es muy similar a Zara Radio, como les decía, en la lógica de poner tandas, yo solamente tengo que ir a el programita, al Radit, y en esta parte de aquí, yo voy poniendo canciones, por ejemplo, busco en mi disco duro, no sé ahora exactamente donde tengo algunas canciones o algo así, a ver, aquí por ejemplo, está la carpeta Radio Clips, y anteriores audio, entonces, por ejemplo, pongo un par de audios acá, y puedo ir incluyendo, por ejemplo, si quiero la hora, le doy hora, y me incluye la hora, esto lo estamos haciendo, quizá no se ve muy bien, pero de todo esto tienen videos en el canal de la Fundación Radit, solo para explicarles rápidamente, yo guardo esto, y lo guardo como una tanda, me permite, lo guardo como una lista, vamos a ponerlo en el escritorio, lista sin nombre, y esto ya lo puedo borrar, tranquilamente, entonces, luego lo que tengo que hacer es, venirme a la parte de eventos, y en la parte de eventos, creo un evento, y ese evento lo programo para una determinada hora, vamos a ponerle, por ejemplo, a las 11.55, le digo si quiero todos los días, y elijo el fichero, entonces, voy a elegir el fichero, el fichero de, hay que guardarlo como tanda, no como lista, y ese fichero, lo voy a jalar desde acá, y luego automáticamente, esta tanda me va a salir, en la parte de eventos próximos, si yo la programé, creo que son con 30 minutos más, después de 30 minutos, no me va a salir acá, pero ya cuando vaya a llegar la hora, menos de 30 minutos, para anunciar el evento, ya aparece aquí, le doy activar a los eventos, y automáticamente deja de sonar la música, para soltar el evento, y regresar, hay que guardarlo como tanda, no como lista, entonces, es una forma rápida, de poder pautar, y si, es una lógica similar, a todos los automatizadores de radio, incluido Dinesat, o incluido, en este caso, Zara Radio, que es uno, como de los más conocidos, Romel Flores dice, es un software completo, que genial, si, como digo, es versión beta, ojo, le quedan algunas cositas, sobre todo en el área de eventos, pero, es muy completo, y yo creo que de aquí, a medio año como mucho, vamos a tener ya, una versión, totalmente estable, de este programa, a lo sumo, espero, creo, no sé si, luego dice, como el leque chingo en información, muchas gracias Santiago, gracias a la gente de, de Radis realmente, un gran abrazo desde Chiapas, compartiendo con los compas por acá, desde Perú, nos va a llevar online, hola Ronald, dice, se ve muy en Radis, ahora es necesario, si o no, tener una computadora destinada a la emisión, ¿existe alguna versión, que funcione sobre web, como podría ser Centova Cast? No, no hay una versión, que funcione todavía, sobre web, al menos de este programa, hay uno, que si nos lo permite hacer, que se llama, AirTime, de la fundación, SoFocast, AirTime, si permite, tener como un servidor instalado, y hacer transmisiones, desde la web, no hace falta, tener una computadora, destinada para la emisión, sobre todo, si trabaja en software libre, con Radis, no les consume, mucha, mucha memoria, ni, ni mucho recurso del sistema, por lo tanto, pueden tranquilamente, tener, una computadora, mientras hacen otra cosa, lógicamente, no van a poder trabajar con audio, no van a poder estar editando, a la vez que está sonando, el Radis, a no ser que tengan, dos tarjetas instaladas, si tienen dos tarjetas, sí, pero en el otro caso, no podrían, si tienen una sola, una sola tarjeta, no, dice, para automatizar, una radio 24-7, lo recomendaría, esta una PC dedicada, ya que esto, el respaldo de tu radio online, se mantenga sonando todo el tiempo, y una vez en cuando, no, no haría falta, como digo, siempre y cuando, no utilicemos esa máquina, para otras aplicaciones de audio, es decir, una máquina normal, una 24, tranquilamente, con Ubuntu Studio, la versión 10, 11, por ejemplo, si yo tengo Radity, estoy transmitiendo, y tengo dos tarjetas de audio, le digo, mira, con esta tarjeta, dedícate a trabajar, y a transmitir, y con esta otra tarjeta, trabájame el editor de audio, el Audacity, no vas a tener ningún problema, ¿no? Y si esa computadora, la estás utilizando, por ejemplo, para internet, o cualquier otra cosa, puedes transmitir audio por ahí, independientemente de lo que estás haciendo, aunque la computadora está en un año, tú aquí le puedes hacer tu estándar, le puedes decir que las estándares se repiten durante la semana, y la radio queda sonando durante todo el tiempo, Maca, de Palabra Radio, muy buenas, ¿cómo es usted? Buenísima herramienta, dice, sí, estupenda, era lo que habíamos hablado con muchísimos compas, de radios de América Latina, Maca escribe desde México, y bueno, cuando estuvimos en Oaxaca, decíamos, ojalá, había experimentos, la gente de flujos radios, desde Oaxaca, que hacen un trabajo muy bueno, muy interesante, sobre software libre, habían hecho un plugin para Redbox, para que diera la hora, había como varias iniciativas, pero realmente algo como esto, algo como Reddit, era lo que estábamos esperando, y además, con una licencia GLP, GPL, están los repositorios, los archivos, en su página web, que alguien puede bajar, y están en C++, de programación, por si hay algún programador escuchando, que podrían, tranquilamente, entrar, y poder, incorporar, enriquecer, este programa, que como digo, todavía está en la versión beta, pero si ya lo ven, en la versión beta, promete mucho, ¿no? Entonces, bueno, cuando se le incorporen, esas cositas de evento, y de opciones, ya va a estar, estamos también leyendo, otros comentarios, que llegan por chat, y por el canal de Twitter, y de Facebook, dice Radio Bronca, nos saluda, un saludo para los bronquistas, de Radio Bronca, si Fabricio Palacio, dice, tal vez un poco más de info, en qué versiones de Linux, funciona el link de descarga, y cosas así triviales, que estamos curiosos de saber, bueno, como les digo, el 23, se publicó la versión beta, de esto, está muy reciente, pero, se ha probado, y si entran al canal, como les digo, de la fundación Radit, en YouTube, a la página web, hay instrucciones de instalarlo, para Canaima, para Subuntu, y para Ubuntu, que está un poquito más abajo, es decir, todo lo que son, distribuciones Geniulinus, derivadas de Debian, está funcionando, sin problemas, incluso, si entra en la página, del foro, donde dice Radit, versiones, y general sugerencias, aquí vienen, por ejemplo, algún error, que hubo, y que se ha ido corrigiendo, Radit, en Canaima, en Subuntu, entonces, todas las distribuciones de, todo lo que es Debian, para adelante, está funcionando, sin ningún problema, yo lo he instalado, y no me ha dado ningún problema, aquí tienen los links, en el foro, donde los pueden bajar, para los que utilizan software libre, como digo, tienen que instalar, unas librerías, previamente, pero, no tiene ningún problema, está todo, muy bien explicado, y es doble clic, a un archivo, y bajarse unas carpetas, hacer doble clic, y ya lo tienen, pero como les digo, incluso, si se les complica un poquito, pueden entrar, en el canal, de la fundación Radit, donde hay unos tutoriales, en video, muy claritos, sobre como poder, instalar, esta herramienta, como les digo, en versiones Geniulinus, y el de Windows, es un punto exe, dándole clic, aceptar, y ya tienen todo, todo instalado, así que no habría problemas, Germán dice, muy interesante, gracias, buenísimo, Airtime, sí, pero resultó muy difícil, de instalar, correcto, el problema, que había hasta ahora, por eso decíamos, que estábamos esperando, algo como Radit, es que, Airtime, aparte de ser difícil, va sobre una base de datos, entonces, prácticamente, necesitaba una computadora, completa para hacerlo, y había otro programa, que se llama Rivendell, que funciona, en distribución de software libre, pero uno, es muy complejo, de instalar, de hecho, hay una distribución, de Ubuntu, que se llama, Raabuntu, que nos instala, por default, ya Rivendell, en Ubuntu, porque era muy complejo, para personas, que teníamos un conocimiento básico, de Geniulinus, instalarlo, y además, una vez que lo instalabas, era como, otra lógica, completamente diferente, de programas, como Dinesat, o como Zara Radio, a los que la mayor parte, de nuestras radios, están acostumbradas, entonces, había alternativas, había otros, Habata, incluso otras, iniciativas de programas libres, pero si eran un poco complejas, o bien de instalar, o bien de manejar, ¿qué es lo bueno de RADI? Primero, que la lógica, y el funcionamiento, para cargar eventos, para tener la radio automatizada, y que nos suelte la publicidad, que nos dé la hora, que nos suelte la tanda, todo, esa parte, sencilla, del manejo, de un programa, que es muy similar, como decimos, a programas como Raduga, o el mismo Zara Radio, va en esa lógica, entonces, uno la aprende a manejar, en un minuto, porque es igual, por ejemplo, que Zara, si hemos manejado Zara o Raduga, o Jartler, por ejemplo, entonces, esa es la ventaja uno, y la ventaja dos, es que es muy fácil de instalar, es decir, son doble clics, y, algún bug, algún fallito, que ha dado, con alguna distribución, de software libre, la están solucionando, la están arreglando, y, lógicamente, va a tener menos, pero, entonces, con un doble clic, en cualquiera de los sistemas operativos, se instala, y lo bueno, es que es muy sencilla de manejar, entonces, es como esa opción, por eso digo, que estábamos esperando un parto, y una noticia, como esta, que nos dio, Víctor, y la fundación Radio, dice, ¿se pueden, desde Uruguay, saludos? Claro que sí, ¿se pueden incluir llamadas, reporteros, u audiencia? A ver, por lo general, nosotros lo que hacemos, es que utilizamos este programa de automatizar, para poder sacar la transmisión al aire, conjuntamente con otras fuentes, como micrófonos, llamadas, etcétera, entonces, este es como el automatizador, al igual que hemos utilizado cualquier otro programa, se supone que nosotros, si tenemos una radio online, sacamos, como les decía antes, la señal, de la consola, perdón, de la computadora, la llevamos, el output, el verde, la salida, de la computadora, la llevamos a la consola, en la consola se mezcla con, lo que serían llamadas de reporteros, etcétera, y si vamos a transmitir online, que entiendo que es la pregunta que nos hacen desde Uruguay, la output auxiliar, o la que no estemos usando, si también salimos en FM, o la principal, si solo salimos en radio online, la salida principal, la llevamos a la entrada de la computadora, ¿sí? Seleccionamos la entrada de la computadora, y le decimos, a nuestro dispositivo, que queremos que la entrada de la computadora, la mezcla de la señal, sea la que sale al aire, entonces, ahí podríamos incorporar, lo que es el automatizador de radio, en este caso, radi, y lo que podrían ser llamadas, locutores, participación, o llamadas de la audiencia, ¿no? Entonces, esto no cambia con cualquier automatizador, porque solo es un automatizador. ¿Cómo puedo montar una cabina de radio casera, y qué programa sería bueno utilizar? Bueno, Gaby, eso es largo de responder, te voy a recomendar, en analfatecnicos, justo, analfatecnicos, analfatecnicos.net, en analfatecnicos.net, tienes una lista, tanto de software, como, para montar un equipo de producción, y por ejemplo, cómo instalar una emisora de radio, la pregunta 71, es precisamente, sobre una emisora de radio, y aquí tienes un poco resumidos, lo que serían, tanto los equipos, como los software, para poder montarte, una cabina casera. Esta sería de radio, la pregunta anterior, la 70, tienes para una cabina, solamente de producción. Trataré de buscar las herramientas, para salir al aire por la web, actualmente estamos saliendo, pero estamos pagando un servidor, y sale un poco costoso. Aquí te dejo la página, para ver si nos puedes ayudar, chévere, ya la vamos a ver luego, y cualquier cosita, saben también, que en Radialistas, tenemos varios consultorios, a través de los cuales, nos pueden escribir, tenemos José Ignacio, el compañero que ya han visto, en varias videoconferencias, que es el que está encargado, de los programas, o de los temas de producción, del consultorio, voy a poner un guión, pero es una arroba, lógicamente, yo me cargo de la parte técnica, entonces pueden escribir, al correo, y hay otra compañera, que lleva Luisa Cruz, los consultorios de género, y Esmeralda Villegas, desde Colombia, los de investigación y desarrollo. Entonces, entran a la página web, o nos escriben directamente al mail, y en mi caso, pueden hacernos todas las preguntas, respecto al tema, de servidores, de lo que es, tecnología, entonces, si quieres, mándame un correo, de radioemisión, preguntando exactamente, que necesitan, y ahí, te damos. Gente, les consulto, dice Germán, estoy probando un servicio, radionomic.com, para una radio educativa, en un colegio secundario, alguien tiene referencia, este servicio, yo no lo he escuchado, no sé si alguien, que nos esté, leyendo o escuchando, quizá tenga, referencia de servicio, igual lo mismo, le vamos a dar una, revisada, a esa dirección, y ahí, cualquier cosita, te comentamos, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si no, ya cumplimos una hora de videoconferencia, y, eh, les animo, yo creo que, como les comentaba antes, siempre estábamos, eh, pidiendo a gritos, un programa como este, un programa que nos permitiera, eh, poder transmitir, en radio online, además, de esa transmisión, en radio online, automatizada, y sobre todo, por GNU Linux, ahora podemos, es decir, tenemos, eh, radi, en esta versión beta, como les digo, pero, ya muy avanzada, y podemos ya, crear nuestras pautas, y transmitir, bien en FM, o, bien incluso, en, eh, una radio online, con esta otra aplicación, que les comentábamos, que es Radicast Encoder, es decir, podemos jubilar, el software privativo ya, podemos jubilar, hacer la radio, podemos jubilar el softcast, y sobre todo, podemos jubilar Windows, y empezar a hacer, una radio libre, una radio comunitaria, verdaderamente, eh, libre, a través, eh, de ese software libre, que les acabamos de presentar hoy, y utilizando ya también, un sistema operativo, automatizadores, y editores, eh, libres, así que bueno, eh, fue un gusto, ahí tienen los correos, tienen las páginas web, cualquier duda, sugerencia, eh, el link, no se encuentra, ¿cuál no se encuentra? el, el correo es, eh, el correo puso un guión, porque no me ponía la, la arroba, ¿sí? entonces, bueno, pero igual, les voy a pasar el enlace, directamente, en Radialistas, de los consultorios, y ahí pueden, entrar a cualquiera, de los cuatro consultorios, que tenemos en Radialistas, se me olvidaban dos, perdón, no son cuatro, porque habríamos ahora otros, tenemos el de la doctora Miralles, que es el consultorio de sexualidad, y el que lleva a nuestro compañero, Carlos Romero, que es el consultorio, de radio infantil, y de dramatizados en radio, de radio para niños y niñas, ¿sí? son seis, no cuatro, crecimos hace un par de meses, con estos dos nuevos, bueno, muy buena conferencia, conferencia dice, clarísima estimulante, que bueno, me alegra, y cualquier duda, como les digo, ahí tienen también los mails, saludos, carnal, muchas gracias, no a ustedes por seguirnos, y también saludos de Julio, ah, de Ojo de Agua, que bueno, un abrazo fuerte para Julián, y todo el equipo de Ojo de Agua, con los que compartimos en Oaxaca, y felicidades por el proyecto, nada, y bueno, saludamos también, porque desde las redes sociales, radialistas.net, en Twitter, arroba radialistas.net, y radialistas apasionados, y apasionados, en Facebook, nos pueden seguir, pues nada, ponerlo en prueba, como dice, Maka de Palabra Radio, y cualquier duda o sugerencia, bueno, a mí, o directamente, si quieren, a través de los foros, de la Fundación Radio, tienen ahí una página, con foros, que pueden inscribirse, y ir dando como sugerencias, aportes, ojo, está en versión beta, faltan algunos eventos, como les digo, pero bueno, ya se puede empezar a utilizar, con tandas tradicionales, porque funciona sin problema, así que nada, nos vemos dentro de 3, 4 semanas, en la próxima videoconferencia, que iremos anunciando, acá, en Radialistas, y en el canal, de videoconferencias, también, que pueden seguir, y que pueden visitar, a través de la página, de Radialistas, videoconferencias, entran, y ahí tienen, todas las videoconferencias, para que puedan, verlas, si hubo alguna parte, que no pudieron alcanzar, sí, así que, muchas gracias, buenas tardes, y nos vemos pronto, por las videoconferencias, de Radialistas, hasta luego.